En verde, ya para poder captarla, la idea, ¿dónde creen ustedes entonces que estaría el Valle Central? Aquí, en esta foto. ¿Aquí? ¿A dónde? Aquí, aquí. ¿Aquí? Sería aquí, esta parte. Porque ustedes pueden ver esto morado que está aquí, ¿verdad? Esta es la ciudad de San José, y por aquí está la ciudad de Alacuela. La ciudad de Heredia, por aquí arriba, y la ciudad de Cartago. Eso es lo que conforma las cuatro ciudades principales que tiene Costa Rica. Lo que representa el gran área metropolitana. ¿Ok? Ahora, otro concepto en el cual ustedes aprendieron en la escuela es el concepto de llanura. ¿Se acuerdan ustedes el significado de lo que era una llanura? Era como una montaña. Era un lugar... Plano. Plano. ¿Verdad? Ajá. Entonces, viendo aquí, nuevamente, ¿dónde creen ustedes que puede haber una llanura? Aquí. Ok. Muy bien. A esta parte es una llanura. Que aquí, aquí, recordemos que están dos. Por aquí tenemos lo que es las llanuras de San Carlos y al otro lado están las llanuras de Tortuguero. Muy bien. Muy bien. Ahora, si yo les dijera a ustedes que qué es esta mancha negra que está aquí... ¿Qué creen ustedes que es la laguna? ¿Qué es la laguna? ¿Qué es la laguna? ¿Qué es la laguna? Ok, muy bien. Es una laguna. Es el lago artificial más grande que tiene el país. ¿Ustedes saben cómo se llama? La laguna del... Está muy cerca de un volcán importante. ¿El regal? 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 Ajá. Entonces, si volvemos otra vez a esta imagen, ¿qué creen ustedes que sean estas manchas grandes que están aquí? ¿Suntan canciones? Utilizando los anteojos para que lo puedan ver mejor. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Algunas, algunas, algunas. ¿Volcáres, volcáres, volcáres? Son volcanes, muy bien. ¿Y ustedes saben cuáles son esos volcanes que están aquí en Guanacaste? ¿Cuáles son los nombres? Volcares. Ajá, a ver. El oro. ¿Volcanes? ¿Volcanes en Guanacaste? El rincón de la vieja. Ajá. El oro. Sí. Ajá. Y el... Arenal. El Arenal no cuenta. El rincón de la vieja, ya se dijo, el mira. Y el té. Sí. Norio. Sí, Norio. Muy bien. Entonces, esos son los cuatro volcanes principales que nosotros podamos encontrar por aquí. Algunos de ustedes conocen que por aquí, aquí a la par, hay una bahía muy importante, ¿verdad? ¿Ustedes saben el nombre de esa bahía? Bahía Salinas. Bahía Salinas, muy importante. Y ustedes, si pudieran decir, sería aquí. Es en esta parte del país, ¿verdad? Que estamos casi en la pura frontera con Nicaragua, ¿verdad? Entonces, si la podemos ubicar, sería aquí, Bahía Salinas. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos notar con las imágenes de satélites son los ríos. Vean, por ejemplo, que este que está aquí, esta franja negra grandota, es un río. Entonces, vean ustedes, digamos, los satélites están en una estera muy, 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 muy alta, ¿verdad? Pero, vean este río, que es el Chiripón, ¿dónde? Este, viene por acá, ¿está bien? Ahora, ¿ustedes saben cómo se llama esta isla que está aquí en Punta Arenas? Y es la isla de Buenos Aires. Es la isla Chira. 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 ¿Ok? Y es la isla, la segunda isla más grande que tiene nuestro país. ¿Está bien? Ahora, si quiere, pasamos a que ya se imagine. Si quiere, me regala a los antiguos. Gracias. Ya. Ok, vamos a hacer esta parte un poquito rápido porque ya tenemos pa'l tiempo. ¿Ya todos me dieron los antiguos? Sí. Perfecto. Vean aquí, que tenemos varias imágenes. Las vamos a ver, este, rápidamente. ¿Podemos meternos un poquito para afuera para que todos podamos verlas? Esto que tenemos acá es un manglar. ¿Ok? Los manglares es donde se ubica una combinación del agua dulce con el agua salada, el agua de mar. Entonces, esto verdecito que aparece aquí como un pasto es un manglar. Esto que tenemos por aquí, ¿qué creen ustedes que sea? Son cultivos. Son cultivos. Es un manglar. ¿Un qué? Un manglar. Un manglar. Un manglar. Ok, un manglar es donde se une el agua salada con el agua dulce. El agua se viene de los ríos y genera un lugar como este. Esto es un manglar. Es donde nosotros podemos ubicar un tipo de vegetación muy especial. Aquí se genera una biodiversidad donde hay muchos animalitos. En este caso pueden ser peches, pueden ser aves, pueden ser mamíferos que viven en este tipo de lugares. Ahora, si vemos esta otra imagen que tenemos por acá, nos vamos para atrás, chicos, para que todos podamos ver. Gracias. Esta otra imagen, voy a irlo levantando para que todos lo vean. Esta otra imagen que está por acá, esto que tenemos aquí, igual, son cultivos. Estos son cultivos de palma africana y aceptera. De aquí lo que se hace es que se extrae el aceite. El banano. También el banano. Ajá. Y por aquí lo que tenemos, ¿qué creen ustedes? Un río. Un río. Muy bien. Y vean aquí que estas partes, como griquitas, son flagiones. Es donde se van acompañándolos. Y esto que está aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Con la ciudad? ¿Con la ciudad? ¿Con la ciudad? Con polices, con caquitas. En este caso, sería el pueblo de corredores. ¿Está bien? Ahora, veamos esta otra. Esto que está, mira, aquí que no entienden. Esto que está aquí, ¿qué creen que se hace? Cultivos. Ajá, son cultivos. ¿Y alguno qué cultivo cree que puede hacer? ¿Ven que tiene una forma muy diferente? Es piña. Ajá. Entonces, vean qué curioso que tiene el cultivo de la piña. ¿Verdad? Porque como ya vimos todo el cultivo de la palma sexera, son totalmente diferentes. ¿Verdad? Unos parecían como motistas. Y estos tienen unas formas divertidas por acá, como cuadritos. ¿Verdad? Igual aquí, tenemos lo que es una ciudad. Esto sería la ciudad de Buenos Aires, allá en la provincia de Piedra Arena. ¿Ok? ¿Quiere pasamos a la imagen grandota, chicos? Esta imagen grandota, ¿qué creen ustedes que sea? Volcán. Es un volcán. Este es el volcán Miran... ¡Vaya! ¡Vaya! Por acá. Que cuando llueve, el agua la que hace es que baja por estos pliegues y llega a lo que son los ríos en las partes bajas, en las partes bajas, en las partes que se mueran por ahí. Y ahora, si quieren, pasamos a la última imagen. Para terminar... Para terminar, ponemos esto que está por acá. Esto sería el volcán Miran... Y esto sería el volcán Miran... Esto sería el volcán Miran... Esto sería el volcán Miran... Esto que tenemos acá, es el depósito de Vier... ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora... Esta que tenemos acá... En la ciudad... Acá... ¿Qué creen ustedes que tenemos acá? Que tenemos acá... Vean... Vean... Vean que tiene una cosita... ¿Verdad? Bien... Un aeropuerto, ¿sí es? Entonces, ustedes saben... ¿Qué hay que poner aquí? ¿Verdad? 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 Y esto que tenemos por acá... Es la ciudad de... Alapuerto... Vean ustedes... Esta franja negra... Que parece... Que es una cabecera... Ah... Es una cabecera... Muy bien... Y... Vean otra cosa... Vean esta cosa... Que está aquí... Esta franquita verde... Que viene por acá... ¿Qué tenemos que ver... Que es una cabecera... ¿Cuál es? Un río... Ah... ¿Y por qué sabemos que es un río? Sabemos que... Donde pasa un río... Hay agua... Y sabemos que el agua es fuente de... Y... Y... Es una cabecera... ¿Verdad? Si la noche es un río... ¿Qué tienen ustedes... Por aquí? Ah... ¿Verdad? Entonces... Eso sería todo... Muchas gracias... No sé si tienen alguna duda... No sé si quédense... Gracias... A ver... ¿Que va? Casi es mayor... Casi es mayor... A ver ya... Bueno... Ahora va... Mira el tema... Eso... Si quieren ver más... Por acá... ¡¿ Augusta!? Casi es... O sea... Entonces... A ver... ¿Vente? Bien... Ya... Ya están hijos de que quede ahora y les voy a regalar estos papelitos. Traten de no tocarme los papelitos, nada más les doy... ¿Qué me falta? Cuatro. Ustedes son más de diez, ¿verdad? ¿Cuánto me faltaron? Levanta la mano. Cuatro. Cuatro. Déjame una bala. Bueno, lo que podemos hacer es que se pasen los anteojos ahora. Ok. Esto que tenemos acá, chicos, es un mosaico de imágenes de satélites. ¿Han oído ustedes hablar de los satélites, verdad? Que son los satélites. A ver, son aparatos que están en el espacio. Muy bien. Y lo que hacen es que toman datos. En este caso, se utilizan para tomar estas imágenes. Acá aquí. Entonces, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que alguna vez se han preguntado cómo sería Costa Rica desde arriba, desde el aire. ¿Alguna vez se han hecho ustedes esa pregunta? No. Bueno, pues tiene esta forma aquí. Igual lo podemos ver en los mapas. Ya. Ahora... Con los anteojos que yo decía a ustedes, lo que vamos a hacer es que podemos utilizarlos para ver esta imagen. Entonces, la forma de utilizar los anteojos es que el color rojo se lo tienen que poner en el ojo izquierdo y el color azul tiene que ir en el ojo derecho. Entonces, cuando ya... Cuando ya... Cuando ya logren ver la imagen, se lo pueden pasar a los compañeros que no tienen el ojo para que todos podamos observar la información. Entonces, podemos... Se pueden hacer aquí hacia el centro y dejando una... una distancia, ¿verdad? Entonces, ya saben. Ojo izquierdo color rojo, ojo derecho color azul. Y pueden ver esta imagen. ¿Ok? ¿Sí? ¿La pueden ver? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que ustedes sienten? ¿Qué le pasa a la imagen? ¿Qué le pasa a la imagen? ¿Qué le pasa a la imagen? Como que se realza, ¿verdad? Como que sobra vida un poco. ¿Verdad? Entonces, veamos qué cosas importantes que podemos sacar con esa imagen. Cuando termina se los pueden pasar a los compañeros que no tienen acción. Entonces, cosas que podemos sacar con esta información. ¿Ustedes son de equilibrio? Texto. Ah, ustedes ya lo manejan. Como ustedes ya saben, hay conceptos básicos de los cuales ustedes ya vieron a la clase de estudios sociales. Por ejemplo, es un valle. ¿Alguien se me diga lo que es el concepto de valle? A ver. El valle es blanco. El valle es un lugar que está rodeado por... Un valle. Sí, perfecto. Utilizando los antiguos, teniendo esta imagen, alguien que me diga dónde está un valle. Valle. El valle. Ven el otro que hay, el otro que diga dónde está. No. El valle. ¿Alguien? ¿Otro? El valle. Un valle. Si decimos... Si decimos que un valle está rodeado por montañas, ¿verdad? Y toda esta parte que está aquí son montañas, ¿dónde creen ustedes que esté un valle? Tóquenme... Tóquenme, no acotanme en el valle. No. No, no. Sabe los nombres de esos valles. No, no. Estoy dejo dejo de... Ok. Me voy a ayudar con esto. El valle. Esto que tenemos acá, ajá, esto que tenemos acá es el Valle Central, este que tenemos aquí, alargadito, es el Valle General o Cotobruz, como se conoce, y este chiquitito, que es el que más fue, está dignado, que el compañero lo fue muy bien, es el Valle de las Cuellas, ¿ok? Entonces, si volvemos otra vez a esta imagen verde, que estamos acá, alguien me puede decir entonces, ¿dónde estaría, por ejemplo, el Valle Central? Acá, muy bien, vean, acá nuevamente, es donde está el Valle Central, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Acá, vean ustedes, que este color morado, que está aquí, es donde está, para eso no tiene que utilizar el Valle Central, esto que está aquí, ajá, está en José, pero aquí tenemos a la escuela, aquí arriba tenemos a Erega, y aquí al fondo tenemos a Cartagüe, muy bien, está volando, en los medios sociales, ¿ok? Entonces, vean ustedes, que digamos, que fácil fue interpretar el Valle, y cuando se ha metido una imagen real, ya por lo menos ya logramos tener una visión un poquito más exacta. Ahora, si volvemos a esta imagen nuevamente, ¿se acuerdan ustedes que hay otro concepto que yo conozco a decir? Que hay otro concepto muy fácil, en el cual, este, se encuentra aquí, con facilidad, que es la llanura, ¿se acuerdan ustedes de lo que es la llanura? ¿Algunos se acuerdan de lo que es la llanura? ¿Es un lugar? Plano. Plano, perfecto. Entonces, si tuviéramos que decir, en la imagen, ¿dónde está la llanura? En la tarde. Ah, perfecto. Y nos pueden decirle un nombre. A ver, qué miedo. No importa, pueden batear. ¿Alguno? ¿Sí? No. Ok. Esta que tenemos acá, es la llanura de San Carlos, y esta que tenemos acá, es la llanura de Torquillera. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa muy importante, que, perdón, es el golpe. Que es el golpe, recordemos que tenemos una porción del mar que se introduce dentro del continente. Entonces, en este caso, en nuestro país, tenemos dos golpes. Bueno, tres golpes. ¿Se acuerdan ustedes, cuáles son? ¿O dónde nos ponen acá? Ajá, ¿y el otro? ¿El de Ni? Por aquí. Por aquí. Ajá. Entonces, ¿podrían ustedes, aquí en este trabajo, decirme dónde está el Golfo Dulce, o el Golfo... ...de Nicoya, con esta imagen? ¿El Golfo? ¿El de Nicoya, todo esto que está aquí? Muy bien. ¿Y el Golfo Dulce, aquí, a otra forma, la pueden ver? Ajá. Excelente, excelente. ¿Ven ustedes, aquí, que también pueden...? Muchas gracias a vos, que estás en sintonía de OndaOnet.com. Bueno, y estamos en vivo desde Las Vueltas. Las Vueltas quedan, pues, cerca de la frontera de Nicaragua, ya. Aquí, este, cerca de la Cruz Guanacaste, también. Y vamos a estar conversando un poco con los estudiantes, con los profesores de este centro universitario... ...para conocer cómo se encuentra la situación acá, en la zona de Las Vueltas de la Cruz Guanacaste. Así que estamos esperando a la profesora, que, pues, ya, pues, nos va a conceder una entrevista, muy amablemente... ...una de las profesoras de este centro universitario. Así que, ya estamos casi listos para entregarles. Perfecto, ya tenemos la cámara ajustada y todo. Ah, ya se me va a usar, ya quiere que le hagamos una entrevista. Ahorita, vea, entrevistamos a la profe y ahorita lo entrevistamos a ustedes. ¿Le parece? Me le da un campo a la profe, por ahí debe andar la profe. Ah, y está la profe, que se me perdió. Vamos a entrevistar a la profesora. ¿Me recuerda el nombre que se me olvidó? Iliana Osegueda. Ok, estamos con Iliana Osegueda, profesora del Centro Educativo Las Vueltas, se llama, ¿verdad? Centro Educativo Las Vueltas. Y vamos a conversar un poco sobre, bueno, cómo se encuentran. Primero comencemos, ¿cómo se encuentra la situación en general de la Cruz, a nivel especialmente de las amenazas que tienen estos niños que están empezando su vida estudiando acá en esta zona norte del país? Bueno, como primera amenaza les podría decir que estamos en una zona fronteriza, en una zona fronteriza donde pasa muchísima gente, ¿verdad? Y, bueno, sabemos toda la problemática social que eso ocasiona. Otra problemática que podemos ver, digamos, con respecto a la escuela es que estamos súper cerca de la carretera interamericana. Es un peligro grandísimo, ¿verdad?, para los niños y niñas de esta institución. Otra amenaza que tenemos también ya en lo que es familiar, la falta de empleo, ¿verdad? Tenemos mucha falta de empleo, solo tenemos lo que es Peñas Blancas. Ahí es donde trabajan la mayoría de los padres de familia de los niños de la zona de Las Vueltas. Y, este... Mucho negocio informal, imagino que hay. Sí, sí, bastante, sí, bastante negocio informal. Y, este, otra amenaza que le puedo decir es, este, madres solteras, también es otro problema también que se ve en la comunidad, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha dado, digamos, embarazos dentro del ámbito de colegio, por ejemplo? Recuerdo que en la zona sur, en la otra frontera de Costa Rica, es un problema serio. Bueno, aquí en la zona de la comunidad de La Cruz, no se ha visto así como que mucho. Sí hay sus casos así como bastante retiraditos, pero no así como que... No es un problema masivo, digamos. No, no es un problema masivo, en realidad. ¿El asunto de la drogadicción, por ejemplo? Sí, la drogadicción, claro que sí, ¿verdad? Eso es a nivel mundial y nosotros no quedamos exentos a ese problema, claro que sí. Nuestros jóvenes están muy relacionados, como decíamos, estamos en una zona fronteriza donde se... No nos consta, pero sí, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente involucrada, ¿verdad? En, qué sé yo, se comenta, en asuntos de droga, ¿verdad? Personas jóvenes y adultos. No tanto, bueno, quizás también en la venta como en el consumo, ¿verdad? Y eso, pues de hecho, a nuestros estudiantes les afecta a montones. Ahora, pensando un poco en el resto de Guanacaste, esto es como... Dice uno que viene de San José y que recuerda aquel Guanacaste de cuando era chiquitico y se venía a las playas que hoy están llenas de hoteles, ¿verdad? Dice uno que esta es como la zona de Guanacaste con costa que aún se mantiene más original, más pristina. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan vertiginosa ha sido esa invasión del Real Estate, de los megahoteles en esta zona? Bueno, yo le podría decir que lo que es la cruz, todavía estamos así como un poquito conservando nuestro patrimonio, digámosle así, ¿verdad? Pero ya el resto de la provincia de Guanacaste yo siento que ya estamos lo que es el turismo, ¿verdad? Cuando hablo de turismo me refiero a lo que es grandes hoteles y residenciales, ¿verdad? Yo siento que ya hay una invasión, ¿verdad? Ya estamos bastante saturados, pero lo que es la cruz, no. La cruz en realidad, en lo que es construcciones, aún no, ¿verdad? Estamos todavía ahí, digamos, libres. Pero ya en realidad ya ha venido mucha gente, ya lo que es la tierra, el propietario, digamos, de la tierra, la zona costera, ya casi que no es del pionero de acá de Guanacaste, sino que ya está en manos de extranjeros también, ¿verdad? Así que tal vez en construcciones y en esos grandes edificios, ¿verdad? No estamos así como saturados, pero sí lo que es la tierra ya está en manos de extranjeros. Hemos visto, por lo menos viniendo hacia acá, pues la principal fuente, por lo menos de negocio a nivel de agricultura y pecuario, ¿verdad? Resulta ser, o ganadería y ese tipo, tiende a ser precisamente la ganadería, ¿verdad? El mayor ingreso, digamos, a nivel de uso de suelo. A mayor de uso de suelo sí está la ganadería. Y, este, hay muchas, digamos, por acá, por esta zona, lo que es la cruz, la ganadería, y también está, aquí tenemos lo que es, este, la siembra de, la forestación, ¿verdad? De árboles, pero no árboles propios de nuestra región, porque estamos hablando de tecas. Hay muchas, mucho terreno que está, este, reforestado con tecas. Me hablaban del cultivo de naranjas también, ¿verdad? También, por el lado de Santa Cecilia, está la planta de guanaranja, de loro, la de loro, ¿verdad? Esa se dedica exclusivamente a lo que es la siembra y producción de lo que es el jugo, ¿verdad? De naranja, exactamente. Ahora, siendo una educadora, pues, uno piensa, bueno, estamos formando los niños en la escuela, pero, bueno, vendrá el colegio y vendrá, ojalá, la universidad. ¿Qué salidas tiene un niño que está hoy, pues, educándose, empezando su vida a futuro? ¿En qué áreas son las más fuertes en las que eventualmente se podría desempeñar? Bueno, eso, aquí en la comunidad, nosotros como docentes, ojalá, y nos proponemos una meta, ¿verdad?, que los chiquillos no se queden ahí, porque en realidad la preparación de la población de acá es muy poca. Ellos sacan un sexto grado y se van a trabajar, como les decía, a Peñas Blanca y otro tipo de... y se alejan del estudio, ¿verdad? La meta de nosotros es tratar de convencer, de concientizar, ¿verdad?, a la población de la importancia del estudio y ojalá, ojalá, en la zona de acá, pues, de hecho salieran muchos profesionales en todas las áreas, ¿verdad?, porque se necesita...